Conocimiento del cálculo definitivo de los ingresos para el ejercicio económico 2017. Bueno, conforme a lo establecido el TOCAL, se tiene que hacer una estimación provisional que es hasta julio. La proyección definitiva es hasta el 15 de agosto, entonces se ha generado ya la formulación del cálculo definitivo de los ingresos para el ejercicio económico 2017. En esto se han dado por las siguientes variaciones, dice. Las previsiones de los ingresos se estima lo más cercano a la realidad que se podrían tener en el 2017 con las siguientes variaciones en cuanto a. Se ha incorporado en los ingresos las previsiones de las tasas por conceptos, por procesos de matriculación vehicular. La otra es que se ha incorporado también las partidas presupuestarias para la aplicación de la ordenanza de áridos y perros. La otra variación es que también se han creado las partidas respectivas para un control efectivo de lo que son del rubro de las emisiones de contribución especial de la obra de regeneración urbana. El otro es también se ha incorporado a la parte de los ingresos para el control del arrendamiento del coliseo. Ahí dice arrendamiento de bóvedas y sitios en el cementerio 8.600, arrendamiento de puestos del mercado 14.000 dólares, arrendamiento del parador turístico El Chorro 6.000 dólares, arrendamiento del coliseo Esteban Lucero 600 dólares, otros arrendamientos 2.500 en caso que se generen otro tipo de arrendamientos. El otro es en relación al rubro de recuperación del IVO, este año se va a proyectar para el 2017 un mínimo ya que básicamente que ha cambiado la modalidad del proceso de devolución, igual como se ha informado o se ha dado anteriormente por los títulos del Banco Central. Nosotros vamos a iniciar el proceso también para que nos devuelven el rubro, tenemos alrededor de 80.000 dólares. Dice, por las proyecciones de ingresos presentados nos podemos dar cuenta que el 2017 será un año difícil económicamente ya que se proyecta una reducción de la asignación desde el gobierno central. En relación, como le digo, del gobierno central al 2015 es 555.618,21 en relación de para el 2017. Si fuera en relación al 2016, se proyecta una reducción de 267.000 dólares, 659.78. Entonces, eso también hay que considerar, como le digo, la reducción se proyecta más para el 2017 en relación con lo que nos está entregando este año, dice. Por ejemplo, este año estamos con 2.090.000, para el próximo año se prevé 1.900.000. Dice, por otra parte, con el objetivo de sincerar las inversiones de costos de las obras del presupuesto participativo en cuanto a ejecuciones por administración directa, considero que para las obras de agua potable, alcantarillado, riego, infraestructura y vialidad, las comunidades se deben liquidar los gastos que se generan por mano de obra, maquinaria y otros rubros que no están contemplados durante la ejecución ya que actualmente los rubros son cubiertos por la parte del presupuesto urbano. Entonces, igual, me toma, digamos, el tiempo de realizar una proyección del tema de proyección de gastos porque ya la proyección de ingresos está establecida, una proyección de gastos que tendríamos para el 2017. Entonces, por ejemplo, en tema de la renumeración del personal para el 2017, está considerado lo mismo que hemos tenido este año, de 1.612.000 dólares. En apoyo por jubilaciones para el 2017 tenemos 52.098,67. Estos son ya, son actas legalizadas, entonces se tiene que pagar esto. En la asignación del presupuesto participativo, 627.562,91. En materiales de oficina y otros gastos proyectados, 633.000 dólares. En grupos de atención prioritaria, 274.286,92. Aquí está incluido lo que se establece por ley en el COTAD y también lo que nos aportan el MIS, como es para el tema del CBB, es alrededor de 49.000 dólares. Lo que es para adultos mayores es de 15.000 dólares. El pago de crédito se tiene proyectado para el 2017, alrededor de 190.000 dólares. Es importante decir que en el mes de febrero se termina ya de cancelar el crédito que era de los 525.000 dólares del sistema de agua potable del centro cantonal y de LENTA. Lo que se proyecta es en gastos 3.999.000. Como puedo decir, es igual y en la proyección de gastos se ve que existe ya básicamente un desfinanciamiento, pero como lo está establecido en lo tema de materiales de oficina y otros gastos, básicamente ahí tendremos que igual irnos, como este año hemos hecho, es irnos reduciendo gastos y dando prioridad a las actividades o obras.